¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal Ahorrando con Marielis Y bienvenidas a un videito más Y en esta ocasión nos fuimos para la tienda de Diddy's Discount en busca de un outfit En un video anterior les compartí que quisiera hacer videos diferentes, no tanto de ahorros, de todo un poquito Así que yo espero que les gusten este tipo de video Y las invito a suscribirse a mi canal si todavía no lo has hecho Hazle like y comentar que otra tienda te gustaría que fuéramos en busca de un outfit Así que las voy a estar llevando conmigo a la tienda de Diddy's Discount A ver qué cositas bellas y económicas encontramos Porque esta tienda a mí me encanta Ya que venden cosas súper bonitas y económicas Así que vengan conmigo a Diddy's Discount Bueno, chicas, esta es la tienda Diddy's Discount Como les dije, me encanta esta tienda porque venden cosas súper económicas y bien bonitas Así que vamos a ver qué encontramos el día de hoy en Diddy's Vamos a ver qué carteras hay por aquí Hoy está súper, súper lleno el Diddy's Miren esta bebé, $19.99 Es como un bultito pequeño Miren, por aquí hay más Me gusta Diddy's que venden carteras bonitas y también económicas Miren estos zapatitos, están bonitos, me gustan $4.99 De $9.99 Miren todas las botas que hay Como que no me gusta ninguna Vamos a ver esta No dice el precio, $14.99 Miren esta otra por aquí $19.99 Se me hace súper bonito y para el precio $5.99 Bien Miren Miren Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.